Fuerte aplauso, Mami, Curi, Gaiolo, Staila, Sundo. Burba Gandhi, Kikpa, Kikki, Meketardum, Mato, Bainabiria, Virga, Bogusa, Danmar, Waymar, Bardai, Suri, Bonitum, Matanmar, Kinasak. Emi, Gintina, Huero, Kupul, Mar, Sundo. 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 De la Cultura 2022. Espiramos con un fuerte aplauso, así que vamos a esperar a los caballeros en busca de la reña saliente. Emi, Gintina, Huero, Kupul, Mar, Sundo. ¡Juno! Y Gintina, Huero, Kupul, Mar, Sundo. Y Gintina, Huero, Mar, Sundo. Y Gintina, Huero, Mar, Sundo. Alguien, Huero, Mar, Sundo. carismática, saliente. Daisy Martínez se despide de nosotros con la satisfacción y la tranquilidad de haber cumplido como reina de la Semana de Cultura CUNA 2019. Les damos con un fuerte aplauso. ¡Ánimo, ánimo, mucho ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!